Un instituto. Pero te tenés que poner la de Racing también. No, obvio. ¿Y el pibe la rompió? Muy bien, muy bien. Y le aportó ese sacrificio y demás, que también, que la gente de Racing se lo valora mucho, y bueno, y va, y no da ninguna por perdida, y los goles que ha hecho, también es por insistir y por insistir, y al lado también, bueno, cuando está... Porque hoy Racing tiene un banco que si va y entra Carbonero, y está Baltasar Rodríguez. Estás con el espejo porque sabés que el que viene te come. Exacto. Eso es lo que ha conseguido. Tiene jugadores con hambre y con competencia interna. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un técnico. Yo lo que veo en Maravilla Darío es que es un tipo que está esperando la gran oportunidad, ¿no? De tener un club que le abra esa puerta grande. Él lo ha declarado y siempre frase real, si las hay en el fútbol, que uno... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!